Hola que tal mi gente estamos con un vídeo más reportándonos hoy nos encontramos nuevamente en un lugar maravilloso de nuestro terruño de nuestro pulgarcito el salvador miren qué bonito qué interesante se ve estos vejucos hoy déjenme comentarles que andamos en el río bueno este río ya lo conocen muchos de ustedes en el río del rosario la verdad que vieran qué maravilloso está ahorita súper limpio y cristalina el agua hoy andamos pues con unos amigos suscriptores que nos vinieron a visitar de los ángeles así que pues ellos traían ganas de refrescarse porque últimamente aquí hace unos calores un tremendos y pues dan ganas de refrescarse pues ellos me preguntaron si había algún río bonito que pues el pick up llegar a cerca y les dije sí y los traje a este lugar porque pues aquí no es mentira bien incluso aquí puede meter el carro 1 ellos lo dejaron ahí a la orillita y les voy a mostrar un poco miren qué belleza cómo va este río este es el río el rosario pero calidad bonito porque pues aquí llega el pico cerca y no tienen que caminar mucho y aquí hay arbolitos miren aquí yo a veces vengo aquí con la familia traigo una mía maquita la colgamos aquí en estos árboles y pues a veces traemos algo para cocinar y la pasamos bien bonito aquí incluso ella a veces trae ropa y lava ropa bien qué belleza si podemos observar de arriba ya está lloviendo miren ya se ve oscuro pero no crece todavía todavía no crece aquí andan ellos disfrutando del río está rica el agua la calidad no se habían bañado en un río ahorita de veras vaya imagínense miren aquí está bonito miren y miren qué bonito ve cómo corre ahí el agua está riquísimo bonito porque no se camina mucho y hombre nosotros a veces aquí venimos con mi esposa traemos ropa cuando ahorita casi no se ven piedras porque ya la creciente se las ha llevado pero miren aquí bien bonito a veces traemos hamacas las amarramos por y también se puede cocinar el calor así que lo que nos va lo que nos faltó fue la atarraya la atarraya para agarrar este para agarrar este para agarrar el hongo de chimbolo ajá para hacer una sopa de chimbolo para don verme si hombre si hombre no hombre aquí nosotros a veces hay cocinamos ahí debajo de esos arbolitos si ya traemos ya a veces traemos una gallinita o algo así eso es lo bueno es que dice que le va a mojar el carro ah pues bañese si a él le gusta bañar pero como no trajo ropa si el reloj que aguanta el agua se aguanta el agua el reloj se encuentra la gente al agua neta pues nomás que no se vaya a meter al chorrerón porque allá lo voy a traer ajá ahí nomás ay no se detiene uno no va no si solo que allá si ya va más mansito si hoy va a llover algo temprano digo yo están anunciando que están lloviendo por el lado que es Chalape y Santa Ana quizás eso parte de aquí de aquí de aquí se agarra un poco si pero si ellos están anunciando mal porque allá en Salvador bien noche cae la tormenta y allí donde ustedes este viven no el río más cerca como a cuánto les queda ahí no hay río no hay río no hombre tu chica va ahí donde estamos nosotros no pero el único río que se agarran cuando vamos aquí al lado de Paracosta está el río Chivoa y el río de Comalapa ¿ese río Chivoa es bonito o va? era bonito ya casi no a no hombre aquí era antes a de veras hoy se ha cubierto arena ese río de arena si no ahí corre quizás un como de unos 50 digamos y y y cuando crece no se limpia como no pero o sea cuando crece lo normal de un río pero igual cuando ya ha pasado la tormenta y queda siempre el verano ya queda lo mismo si vea por el arena que está ahí ah pues si y el otro también en Comalapa igual no hombre mire este río así como lo ve cuando llueve así exageradamente se escapa de brincar el puente va papá si es y cuando es verano rebaja pero siempre le corre agua queda este ancho más o menos siempre si siempre este ancho queda solo que lleva menos agua ah si ajá ajá el ambiente se abarca todo si ajá no pues si cuando río aquí es cuando llueve pues ahí se mira que van viendo ah cabal porque hay donde ve haya pasado la creciente ve exactamente si haya pasado mire ahí están los remances en esos árboles ve si si ahora que estuvo así bueno vamos a esperar que se refresquen ahí los amigos tenían años dice de no bañarse en un río eso es bueno va que es que el río los abuelitos cuentan contaban verdad porque ya son escasos los abuelitos que bañarse en agua del río cura enfermedades y fíjense que si una vez yo andaba un dolor de espalda pero dolor que casi ni caminar podía a saber que era porque ni siquiera había ido a pasar consulta me fui a bañar como pude y miren como a los dos o tres días ya no sentían nada tal vez no me lo crean ustedes pero ese es como un testimonio que yo doy vieran si sentí que me cayó bien el agua es bueno que dicen que corren las enfermedades hay en en el agua así que si usted tiene años de no bañarse le recomiendo que cuando venga al salvador busque un río y bañese este río está bonito está precioso bien maravilloso vaya mire allá está hondo un hombre que quería morir se amarró de las patas y aventó sí es verdad y estaba creciendo se amarró de las patas y de las mamas y aventó nunca lo encontraron nunca no pero por allá por allá bueno mi gente aquí estamos con don francisco haciéndole barra aquí yo no me he metido porque no traje ropa y no queremos mojar el asiento del vehículo pero pues él sí mire se ha disfrutado de un rico baño aquí en este río está súper maravilloso y vieran qué rica está el agua se siente un calor pero ya entrar a esta agua no hombre ya rapidito se le quita a uno aquí en don francisco pues ya tiene un ratito de estar aquí refrescándose pero sí verdad don francisco que es un un lujo pues que se da uno aquí en el campo para tener esta maravilla de río sí es una belleza estar aquí en el campo vienen de todo gracias a dios y la verdad que estos ríos no hombre uno los desea sí porque en verdad está un agua pues fresca y limpia sí y se viene a quitar el calor y lo bonito aquí nosotros que estamos bendecidos que tenemos dos ríos este y el otro imagina arriba hay una poza que se llama así la llorona que me estaba diciendo le digo que si usted está bendecido en ese aspecto pues porque ustedes a la hora que quieren vienen a bañarse a disfrutar y la verdad que pues no cualquiera lo tiene esa virtud de venir aquí a los ríos a disfrutar a estar tranquilo a sentir una paz y fíjense que esta zona de aquí de nosotros abundan los ríos porque si usted agarra aquí rumbo para la frontera a la echadura no hombre hay un montón de ríos aquí desde el río Aguachapillo Los Positos Catarina y al escoger ríos ajá las mesas imagina cuando ustedes vayan ah y río bonito río bonito porque por lo menos allá allá están unos cerros no había oído mencionar el parque nacional el imposible no pero nunca lo ha habido aumentar es como un bosque grande la mayoría de los ríos vienen de por ahí de esa zona zona montañosa río calidad agua cristalina aquí no si aquí se vive si cuidadita es rica rica no me quisiera ir la verdad pero para la próxima ya sabe vamos a tener que hacer un soporte cabal un buen soporte aquí a la orilla una jamaca y la pasa y la pasa bonito pero gracias a Omar que nos trajo a este río nos sentimos muy felices la verdad de haberlo conocido la próxima pues venimos con más tiempo correcto ahí estamos bueno bueno mi gente nos vemos en un próximo video si Dios así lo permite bendiciones gracias